El segundo partido nos visita Baganzo en tercera, 7-5 para los nuestros, José y Pablo. El segundo partido nos visita Baganzo en tercera, 7-5 para los nuestros. El segundo partido nos visita Baganzo en tercera, 7-5 para los nuestros. El segundo partido nos visita Baganzo en tercera, 7-5 para los nuestros. El segundo partido nos visita Baganzo en tercera, 7-5 para los nuestros. Buena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!